Ay Taita Shanti, Taita Shanti Solo tú sabes mis sufrimientos Solo te pido, cuida a mi madre Son los sentimientos sinceros de nuestra Chinita Chinita Juan Cabelicala Ya no sufras más mamá Ya no llores por papá Si él nos abandonó, ya volverá Ya no sufras más mamá, ya no llores por papá Si él nos abandonó, ya volverá La ilusión a él ganó, pero ya le pasará Por sus hijos volverá, ya lo verás La ilusión a él ganó, pero ya le pasará Por sus hijos volverá, ya lo verás Ya no sufras más mamá, ya no llores por papá Si él nos abandonó, ya volverá La ilusión a él ganó, pero ya le pasará Por sus hijos volverá, ya lo verás La ilusión a él ganó, pero ya le pasará Por sus hijos volverá, ya lo verás Vamos Rosperi y Crispín, mira que ahí están tus adorados padres Zacarías Crispín y María de la Cruz Ellos totalmente orgullosos Por eso bailan, cantan y brindan con tus canciones Amagua, ya lo verás Amagua, ya lo verás Que yo nunca, nunca me separaré A tu lado siempre yo estaré La dicha más grande de un hijo Tener vivos a sus padres Y los que ya no los tenemos Solamente resignación Madre mía, como te extraño Sobre todo los domingos Para que me des mi propina Altyazı M.K.